Comenzando por esta película, es de suspenso, es un drama español, Objetos. En la propuesta Mario trabaja en un gran almacén de objetos perdidos donde custodia todo tipo de enseres acumulados durante décadas. Hace tiempo que decidió apartarse de las personas e invierte su tiempo libre en investigar la procedencia de los objetos para devolver a sus dueños pedazos perdidos de sus vidas. Tan solo Elena, una joven policía que visita el almacén con frecuencia, ha podido traspasar levemente su corazón. Legítima defensa es el nombre de este thriller argentino que cuenta la historia de Eduardo, quien huyó de la vida de pueblo para hundirse en el anonimato de la gran ciudad y dedicarse a su trabajo como fiscal. Separado de su mujer, con una relación complicada con su hija adolescente, su presente no parece ser mucho mejor que ese pasado que eligió dejar atrás. Y va a complicarse aún más cuando una serie de extraños asesinatos lo obligue a volver al pueblo para colaborar con la investigación que lleva adelante un viejo amigo. Esta película podrá verse en el cine público Arteon. Rápidos y furiosos, acción, aventuras estadounidense, es el capítulo final de una de las franquicias más populares y queridas del cine. A través de varias misiones y contra lo imposible, Don Toretto y su familia han sido más astutos y más rápidos que todos los enemigos que se le han cruzado en su camino. Ahora se enfrentan a su enemigo más letal, una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentado de una venganza sangrienta y está decidido a destruir a su familia y a cualquier persona. Conspiración Divide es el nombre de esta película, es un drama, coproducción entre Suecia, Finlandia, Dinamarca y Francia. Y cuenta la historia de Adam, el hijo de un pescador que recibe el máximo privilegio de poder estudiar en la Universidad del Cairo, el epicentro del poder del Islam Sunni. Poco después de su llegada, el líder religioso de más alto rango de la universidad, el gran Imán, muere repentinamente y Adam pronto se convierte en peón en medio de una despiadada lucha de poder entre las élites religiosas y políticas de Egipto. Como cada jueves hay una película de terror, en este caso de producción norteamericana, No descansarás es el título de esta película que muestra cómo después de años de luchar para formar una familia, Julie Rivers está embarazada y se muda a un nuevo hogar con su esposo mientras abrazan un nuevo comienzo. Al recibir la orden de reposo en cama obligatorio, Julie comienza a desmoronarse lentamente mientras sufre la monotonía y la ansiedad de sus nuevas limitaciones. Pronto las aterradoras experiencias fantasmales en el hogar comienzan a acechar a Julie despertando sus demonios pasados y haciendo que otros cuestionen su estabilidad mental. Atrapada y obligada a enfrentar su pasado y lo sobrenatural, Julie lucha para protegerse a sí misma y a su bebé por nacer. Finalmente, un thriller argentino llega a la pantalla grande, El Ciervo Inútil es una producción cordobesa que debuta hoy en la pantalla grande y que transita el mundo de la corrupción inmobiliaria. La ópera prima de Fernando Lacoya explora en clave thriller las desventuras de un empleado inmobiliario que debe gestionar para destrabar el avance de una obra y se contacta con un diputado corrupto que lo usa como testaferro. Disparo. Tengo una propiedad en venta. Si te ocupás de venderla...